Sin duda, todavía hay mucho más que tenemos que hacer. Yo lo que he destacado es cómo lo que hemos podido avanzar es producto de la concertación, del diálogo, de tratar de poner todos el hombro en esta tarea. Y creo que lo estamos logrando. Trujillo puede ser el ejemplo de lo que debe ocurrir en el resto del país. Pero, por supuesto, tenemos que estar evaluando permanentemente los resultados. Ya, los siguientes pasos en Trujillo son ejecutar el plan que ha presentado el general Gentile, que está enmarcado en lo que señalé antes. Trabajo reforzado de inteligencia con grupos que están acuartelados, que están trabajando intensamente para los operativos de captura de estas bandas que además suponen coordinación con el Ministerio Público, y también para el patrullaje, porque vamos a intensificar sustantivamente el patrullaje en toda la ciudad. Pero sí pedimos, y era mi intención tener reunión ahora con algunas juntas vecinales, pedimos la colaboración de estas juntas para que este sea un trabajo en el cual todos continuemos poniendo el hombro.